Tobías Azcárate, te estás preparando para el Máster Provincial este fin de semana en el Plumazo. ¿Cómo andás, Tobías? Bien, ¿y vos? Bueno, ¿cómo están los preparamientos? ¿Estás en días previos a este Máster en el Plumazo? ¿Cómo te estás preparando? Yo practico con mi profesor, pero ahora ya no estoy yendo. Voy, pero voy muy pocas veces y estoy jugando, practicando con mi papá. Bueno, van a estar los mejores de la provincia ahí en ese Máster. ¿Qué sabés de ese Máster? ¿Cómo te estás preparando? ¿Expectativas? No sé. Los rivales que tengo son bastante difíciles, la verdad. Siempre que jugué contra ellos, a veces perdido. Pero también he llegado a la final, que la verdad cuando llegué a la final me sorprendió un montón. Nunca pensé que iba a llegar hasta ese nivel. Bien. ¿Has estado participando en distintos saltámenes en los últimos meses? Ajá. ¿Por recordar alguno? ¿A dónde has estado? En el Plumazo, Concepción del Uruguay, Concordia. Plumazo, Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay. Y más lugares, pero no me acuerdo. Bien. ¿Cómo fue la convocatoria de ese selectivo con el Mago Coria? ¿Te acuerdas de esos días de entrenamiento? Sí. ¿Cómo fueron esos días? ¿Te acuerdas? Y bien, la verdad muy cansado porque te levantaba a las 6 o 7 de la mañana y capaz que eran hasta las 5 de la tarde. Así hacías como 8, 8 o 5 horas de físico y después jugabas mucho tenis. O sea, mucho tenis, mucho peloteo, mucho... ¿Pudiste estar con el Mago? ¿Qué te dijo? Dijo que andó muy bien. Muy bien. La verdad se sorprendió porque no me jugaba. ¿Sí? ¿Algún consejo? No. ¿El saque, movimiento, de muñeca? Ah, el saque que a veces cuando yo pego voy acelerado al pegar. Quedo yo tranquilo y que la pelota la tira adelante o al costado. Muy bien, muy bien. Me supongo que habrás visto la final de la Copa Davis. Sí. ¿Qué te pareció? Bien, la verdad cuando terminó y ganamos grité un montón. Del Boni muy bueno, muy bien para jugar contra Karlovich. La verdad yo no pensé que iba a ser así 3 sets seguidamente. Pensé que Karlovich iba a ser un set o iba a ser mejor. ¿Lo festejaste? Sí. Ok. ¿Esperabas que Argentina va a salir campeón del mundo? ¿Esperabas o no? Creo que sí. Bueno, gracias Toti y bueno, esperemos lo mejor para el fin de semana en el máster. Gracias.